Que alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, su brava es Jerusalén Que alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, su brava es Jerusalén Jerusalén está abundada como ciudad y el compagno Allá suben las ritmos, las ritmos del Señor Que alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, su brava es Jerusalén Según la costumbre de Israel al celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David Que alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, su brava es Jerusalén Que alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, su brava es Jerusalén Según la costumbre de Israel al celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de Dios, su brava es Jerusalén En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David Que alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor Ya están los tribunales de justicia, en el palacio de Dios, su brava es Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Buenos días hermanos, Dios les bendiga abundantemente Oramos por ti Oramos a Dios que escuche tu oración, tu petición Que Dios derrame en abundancia las gracias Que Dios te libere, te arranque del poder del mal Te arranque del poder del pecado Que Dios te arranque del poder del mundo De la oscuridad De las tinieblas Que Dios resplandezca en tu corazón, en tu alma, en tu vida Y en todo tu ser Que Dios te colme de toda clase de gracias y de bendiciones Comencemos hermanos nuestra celebración Pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados Y juntos digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros De nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. De nosotros Señor ten piedad. Oremos, apiádate Señor de tu pueblo y perdónale todos sus pecados para que tu indulgencia aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel sujetó al dragón, la serpente antigua que es el diablo o Satanás y lo encadenó durante mil años. Lo robó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Vi después un trono brillante y magnífico. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritas en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva. Y a todos los que no estaban escritos en el libro de la vida, lo arrojaron al lago de fuego. Luego, vi en el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desforzarse con su prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Dichosos los que viven en tu casa. Hasta el gorrión encuentra su casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor, de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que viven en tu casa, pues caminarán cada vez con más vigor. Dichosos los que viven en tu casa. 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 saben que ya está cerca el verano, así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho sepan que el reino de Dios está cerca, yo les aseguro que antes de que esta generación muera todo esto se cumplirá, podrán dejar de existir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, Jesús nos invita a saber leer, a saber discernir los signos de los tiempos estamos viviendo estos tiempos duros, difíciles Dios no es el responsable, Dios no es el culpable porque no faltará gente que está a falta de fe, está a falta de gracia y le eche la culpa a Dios, no faltará gente que diga si Dios existe, si Dios es poderoso, si Dios es bueno porque permite esto, que tanta gente se muera, que pasen todas estas cosas Dios es infinitamente bueno y al que más le duele todo lo que está pasando es Dios imagínate y tú echándole la culpa a Dios tú responsabilizando a Dios de todas estas cosas cuando al que más le duele tu sufrimiento, tu padecimiento es al mismo Dios Dios no quisiera toda esta maldad, toda esta catástrofe, todos estos males Dios no se jacta con el sufrimiento del ser humano Dios es misericordioso, recuérdalo Dios pone el corazón en nuestras miserias Dios se duele con nosotros Jesús llora por el dolor del sufrimiento del ser humano Dios quisiera obrar y actuar pero como el hombre se aleja de Dios, se aparta de Dios Dios no puede obrar por eso es que es bien importante llamar a la gente a la oración al arrepentimiento a la conversión para que Dios pueda obrar necesita nuestra libertad San Agustín dijo Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti Dios no puede obrar sin la libertad humana sin nuestro libre albedrío Dios no puede hacer nada Dios obra y actúa cuando el ser humano se arrepiente se convierte reconoce su falta y su pecado cuando le quitamos terreno al demonio la autoridad al demonio es entonces que Dios puede obrar y actuar pero mientras no nos arrepintamos no nos convirtamos mientras no nos volvamos a Dios Dios no va a hacer nada porque Él no puede violar Él no puede pasar por alto su misma palabra Dios nos ha dado una libertad un libre albedrío y si nosotros rechazamos a Dios Dios respeta eso si le ponemos un alto a Dios Dios no puede forzarnos ni obligarnos ni violentarnos Dios necesita que tú y yo nos volvamos a Él libremente que clamemos a Él estamos teniendo este Jericó de 16 días empezamos el día el día 23 y terminaremos el día 8 de diciembre estaremos orando todo este tiempo y ojalá que podamos alcanzar a muchas más personas a través de este Evangelio a través del Facebook del Youtube comparte la página hermanos para que muchas más personas sean invitadas a pedir a Dios a reparar todas las faltas los pecados que hemos cometido de esta manera es como colaboramos con Dios para que Dios pueda obrar y actuar si muchos más nos uniéramos en oración podríamos ser canales de la gloria de la gracia del perdón de Dios encontramos a muchísima gente que que hace caso omiso de Dios aun cuando estamos viviendo todas estas cosas no se vuelven a Dios no invocan a Dios no son capaces de reconocer ¿verdad? el pecado el pecado que está abriendo las puertas a toda esta clase de males si estos males existen hermano es porque porque les hemos abierto las puertas el demonio solamente puede entrar cuando el ser humano le da permiso cuando el ser humano abre la puerta pues el demonio entra y hace de las suyas si este virus fue creado si no fue creado el chiste es que existe y esa es una una señal de que el ser humano ha abierto puertas de que hemos rechazado a Dios que nos hemos olvidado de Dios y entonces el mal se enseñorea de nosotros de nuestras vidas y te repito al que más le duele es a Dios porque a veces pensamos que no le importamos que Dios está lejos que Dios no se da cuenta todo lo contrario Él está cerca y Él está al pendiente de nosotros solamente que Él no puede obrar por lo que ya te dije por nuestra obstinación nuestra rebeldía por nuestra falta de conversión por nuestra falta de volvernos a Dios volvámonos a Dios y Dios podrá hacer grandes cosas y tú lo puedes comprobar vuélvete tú vuélvete tú y verás que tu vida cambia verás que tu vida se ve llena de Dios iluminada de Dios Dios te colmará de bendición y de gracia si una familia se vuelve a Dios pues Dios se volca en gracia sobre esa familia si una nación se vuelve a Dios igual Dios se vuelve a esa nación en gracia y bendición si una nación le da la espalda a Dios con el aborto con los pecados y demás le cierran la puerta a Dios y le abren la puerta al mal tú puedes ver los países las naciones que le han abierto la puerta al pecado a las perversiones al mal son naciones que están sumergidas en la oscuridad en las tinieblas son naciones que van al colapso que van a la destrucción hermanos volvámonos a Dios Dios nos espera con los brazos abiertos Dios que nos creó sin nosotros no puede salvarnos sin nosotros volvámonos a Él y veremos como Dios puede obrar poderosamente nuestras vidas en nuestros corazones hermano Dios te bendiga y ojalá que nos acompañes en este Jericó de reparación que estamos haciendo que se llama clama a mí y yo te responderé ojalá que te unas con nosotros a las 6 de la mañana hora de México y 8 de la noche y también tenemos la hora de la misericordia a las 3 de la tarde con el hermano Camilo que Dios te bendiga abundantemente seguimos con nuestra celebración Recibe oh Señor toda nuestra oración toma nuestros corazones que ofrecemos que ofrecemos a ti transformar nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús ahora de hermanos para que sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que compadecido perdones nuestros pecados y dirijas tu mismo nuestro vacilante corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro ya que en él ya que en él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor santo, santo, santo santo es el Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe pronunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Jesús Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmió en la esperanza de la resurrección Guadalupe Flores Reyes Jesús Félix Alvarado Jorge Arocha Cantú Crescencia Reyes Méndez Germán Flores Andrade y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de Saulo Alfonso Gobea Ana Inájera Araceli Ríos Lucila que así con María la Virgen Madre de Dios su esposa José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos juntos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados y una fe en tu iglesia y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no signo de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que quita el pecado nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo no alcanza quien a Dios tiene nada te faltará solo Dios basta 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 y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me separe de ti amén amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz nuestra celebración ha sido agradable al Señor demos gracias al Señor Dios les bendiga dejamos ahí el teléfono de Agustín para quien quiera sus memorias que a los de aquí de San Luis les recuerdo que aún todavía tengo libros de clama a mí te responderé Mariano Jiménez 430 de 11 a 1 y de 5 a 7 bendiciones que tengan muy buenos días gracias Dios no nos inundas con tu amor cuando tus palabras llegan a nuestro corazón gracias Dios no nos inundas con tu amor con tu amor Él vio mi condición no era nadie me hizo uno de su pueblo real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hijo admirable consejero príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad Él vio mi condición Él vio mi condición no era nadie me hizo uno de su pueblo real sacerdocio real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hijo admirable consejero príncipe de paz príncipe de paz príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia lleno de gracia y verdad la Deidad se encarnó tomó forma de hombre por amor por amor por amor caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor por amor la Deidad se encarnó tomó forma de hombre por amor por amor por amor caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor por amor admirado mi consejero príncipe de paz príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad es por tu gracia que estoy de pie que estoy de pie solo por ti amado Dios solo es por tu gracia que libre soy que libre soy solo por tu gracia y solo es por tu gracia y solo es por tu gracia que libre soy que libre soy que libre soy solo por tu gracia Oh, es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie Solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia Oh, admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad Admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad Es aquel que se hizo carne y verdad